Bueno, ayer les comenté que Tiempo Argentino está regalando un libro, hay que llevar el cupón que aparece en el diario y en cualquier librería antígona, y ahí están las direcciones, usted retira un libro. Pero no es un libro cualquiera, realmente es un libro especialísimo, es Relatos, educar en la memoria de Claudio Altamirano con prólogo de Estela Carlotti. Lo que recoge este libro es básicamente la experiencia de Claudio, que es un incansable, incansable trabajador en la cuestión de la educación y la memoria, de hecho dirige ese programa, y que va con las abuelas y con referentes de organismos de derechos humanos a todas las escuelas, escuelas de capital, a donde lo llamen, él va junto con ellas y cuentan y relatan sus experiencias, sobre todo para armar este puente de memoria entre las viejas generaciones y las nuevas generaciones. Todo eso lo hace Claudio Altamirano, y esto está llevado a un libro que obviamente es el que se está regalando. Pero yo lo tengo en línea a Claudio, a quien lo llamé, más que nada para felicitarlo por su trabajo, y también para, bueno, que le cuente un poco a los oyentes desde cuándo está trabajando con este programa de educación y memoria, y que le dé detalles, digamos, a ustedes sobre qué significa para él esta patriada constante. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo te va? Roberto Caballero, te saludas de Radio Nacional. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Un saludo para vos, tus compañeros y compañeros de trabajo, y para los oyentes. Y en principio quiero agradecer tus generosas palabras, realmente son conmovedoras, siempre tan precisos y elocuentes. Y es un placer poder compartir este momento y dar cuenta, un poco, como vos preguntabas, de lo que es nuestro trabajo. Hace muchísimos años que venimos trabajando en el sistema educativo, y específicamente estos últimos años fuertemente con el tema de educación y memoria. Nuestro objetivo es intentar recuperar la memoria histórica de nuestro pasado reciente. Para eso, como muy bien vos dijiste, vamos con las abuelas, las madres, los nietos restituidos. También participó el Premio Noble de la Paz, muchísimas veces. Y, nada, generamos un puente entre la escuela y los organismos de derechos humanos, rescatando aquellos proyectos educativos que los maestros van construyendo día a día en la escuela con sus alumnos. Y, bueno, a través de nuestra acción, lo que vamos generando es un crecimiento en esa propuesta educativa, un enriquecimiento. Es muy lindo ver cómo los pibes preguntan, cómo investigan, cómo quieren el saber de nuestro pasado, y mucho más hermoso y, digamos, enriquecedor, es ver a Estela, a Buscarita, a Marta Vázquez, a Pepa Novia, bueno, a las madres, contar sobre sus hijos, sobre preguntas. A veces, mirá, yo te cuento los distintos niveles, primario, secundario. En primario, las preguntas son, ¿tu hija era enamoradiza?, ¿qué canciones le gustaba?, ¿iba a bailar?, ¿qué ropa usaba?, ¿qué comida? O sea, cosas que van reconstruyendo a ese compañero, a esa compañera detenida o desaparecido, y que le permite, como una vez una madre dijo, en cada una de estas preguntas, me permiten recordar lo mejor al lado de mi hijo y esos momentos que me fueron robados. Ahora, y esto está todo de una manera recogido en el libro. Claro, el libro lo que hace justamente es recuperar las voces y testimonios de los protagonistas, ¿no?, de nuestra historia reciente. Y esto, como te dije, fue llevado a las escuelas dentro del programa Educación y Memoria. Son estos relatos de madres y abuelas y de nietos que de manera única narran episodios que dejaron profundas huellas en nuestra historia, ¿no? Y lo que uno puede decir es que no hay nada más educativo para un pueblo que el conocimiento de su propia historia. Tal cual. Claudio, me quiero con esta última palabra tuya. Sabemos que el libro está andando muy, pero muy bien. Así que, bueno, los que quieran llevarse este libro Relatos, Educar en la Memoria, de Claudio Altamirano, con prólogo de Estela Carlotto, ya saben, pueden encontrar el cupón que sale en tiempo argentino hasta el 4 de noviembre. Sale todos los días el cupón, ¿eh? Hasta el 4 de noviembre ustedes pueden recortar. Se van a cualquiera de las direcciones de la librería Antígona y se llevan este ejemplar que no puede faltar en ninguna biblioteca que se precie de tener, por lo menos, una buena colección de libros de la historia del pasado reciente y también de este que es presente, ¿no? Porque este programa se lleva a cabo en este presente. Si bien hablamos de la historia reciente, ocurre y ocurre ahora. Claudio, te mando un abrazo grande. Robertito, una sola cosa. Decime. Quiero agradecer profundamente a Carmen Nebrera, que es la diputada nacional que confió en este proyecto y lo llevó a la biblioteca del Congreso de la Nación y también quiero agradecer a la biblioteca que fue, digamos, de manera solidaria quien mandó a editar este material. Quiero ser justo en esto, en este reconocimiento y no olvidarme de aquellos que apostaron a que poder trabajar con el tema de la memoria en la secuela es posible. Bárbaro, ¿y cómo nos vamos a olvidar si nosotros nos olvidamos? Te mando un abrazo grande. Un abrazo, Roberto. Muchas gracias por todo. Claudio Altamirano, autor del libro Educar en la memoria. Relatos, Educar en la memoria, que ya saben, si lo quieren, bueno, lo pueden ir a retirar a la librería de Antigona, tienen que llevar un coponcito que sale en tiempo argentino hasta el 4 de noviembre, indispensable.